Damos formal apertura a la columna del Japo. ¿Qué onda, Javi? ¿Qué vamos a hablar hoy? Trajiste un tema que, o sea, la palabra lobby a mí ya me genera interés. Lobby genera musical es doble interés. Para vos, ¿qué es el lobby? Empecemos por ahí. Quiero saber vos qué pensás del lobby, qué piensas, lo hago del lobby, qué piensas todo sobre el lobby, qué es la palabra lobby. Yo no pienso lobby, pienso en whisky. Plata y ropa de marca. Pero, corriéndome de eso, que para mí sería la real definición, la más gráfica, pienso en ejercicio de influencias. Ejercer, tratar de influenciar a partir de vínculos en lugares formales, pero también informales, para lograr determinados objetivos. Bien, bueno, una súper definición. Todo el mundo acá maneja más o menos lo que es el lobby. Yo no sé lo que significa y, de verdad, creía que tenía algo que ver con un lobo. La primera vez que lo leí. El lobo marino. Seguimos con el hombre lobby. Y después dije, bueno, está bien, ¿qué podría hacer? Y pensé que tenía algo que ver con, como que se escribe como amor en inglés. Un diminutivo de amor, es como amorcito. Oh, oh, you are my lobby. Sí, mejor no entender mi mente. La definición que dio Damian es la mejor que la que yo tengo, incluso, digamos. Incluso no tengo ninguna. Ah, vos has venido como yo, a modo George. No, 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 yo he venido a modo, a modo, o sea, no quería, no tengo una definición de, pero es eso, o sea, no la tenía prearmada con vos, que seguramente buscó en Wikipedia 15 minutos, nada. Ay, qué bueno, quienes ejercemos el lobby permanentemente ya lo tenemos en chocar. Ahí va, claro, claramente. Bueno, ejercer influencia, de alguna manera, se utiliza mucho en la política el término, ¿no? Hacer lobby para, no sé, el lobby de los empresarios, por ejemplo, de automotrices, para que no se legislen, no sé, cosas que estén en contra de su industria y sus negocios. Accidente vital. Para que no se importen autos, entonces, no tengan competencia. Exactamente, por ejemplo. Lobby para abrir mercados en, no sé, en otras, en la India, que nos compren autos. Entonces, se juntan con empresarios. Por ejemplo, acá tengo asistencia técnica. Ahí va, bien. Muchas gracias. Está descontado este. Bien, entonces, yo, como me imaginaba, lo que me imaginé esta columna es algo que a mí me resulta muy interesante, que tiene que ver con, justamente, el ejercicio de influencias, le llamemos, en relación a algunos géneros musicales y, bueno, y al ejercicio, poder simbólico que tienen algunos géneros musicales por ahí en relación a otros o lo que representan. Bueno, la semana pasada, cuando vos no estabas, hemos hablado de cosas muy interesantes que me imagino que las viste. Yo estuve ahí comentando. Estaba comentando, sí, pero capaz que era un bot, capaz que era tu gata que se quedó en tu casa haciendo... Capaz que era Sara Ebe. Con tu celu. Bueno, no, hemos hablado de algunas cosas en relación al folclore. Hemos hablado de los videoclips y el folclore. Está grabado, pueden verlo. Y en ese hablar de los videoclips y el folclore, en un momento hemos dicho, bueno, en los años 60 fue un momento de gran ebullición del folclore y fue un momento de moda. Entonces ahí pusimos un poquito de una peli que era Cosquina Mori y folclore y más o menos antes habló de algunas imágenes y el folclore. Bueno, lo importante es que en esos años, en el año 60, se pone de moda. Pero no se pone de moda cualquier género, sino algunos géneros. ¿Puedo hacer un paréntesis? Pero no me spoileé, sí. No, 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 no. Vos me preguntaste, digamos, el título de la columna es el lobby en los géneros musicales y por qué asociamos al folclore. Eso puedo decirlo, si era el título, la chacarera y la samba. Claro. Vos me preguntaste qué es el lobby y yo te pregunto, ¿qué es el folclore? Porque ahí estamos dando por sentado qué es el folclore. Estamos dando por sentado qué es el folclore porque la gente que ve este programa más o menos ha ido una peña. No, no, no. Que queremos creer que alguna vez han bailado una samba en la primaria. ¿Alguien ha bailado folclore en la primaria alguna vez? ¿Todo el mundo acá? De escuela experimental. Era lo único que te enseñaba. Ahí va. Yo no. Vos no has bailado. No, sí, sí lo bailé. Mi madre es de Santiago. Básicamente tengo que saber. Sí lo bailé. En mi colegio había taller de folclore, la elección de talleres artísticos que uno podía hacer en la secundaria. Música, tango, folclore. Y ahí va. ¿Y qué género? ¿Se acuerdan? ¿Qué bailaban? El gato. Samba. Chacarera he bailado yo. Lo que más he bailado ha sido chacarera y obviamente todos los años el pericón. El pericón, samba, chacarera. Que no lo mismo que el pericote. ¿Y vos te acordás...? Es que yo no sé porque para mí el género era folclore. Bien. Ahí va. Fijate. Para mí es como que folclore era un género. Río de Mate. Río de Mate. O sea, yo después aprendí que folclore es en realidad un concepto más amplio que cuando hablamos del folclore del fútbol, del folclore esto, del folclore de hecho. Pero para mí folclore era como vos me decías chacarera, samba, folclore. Ahí va. Eso de chico. De chico como hasta los 28 más o menos. Pero me acuerdo que decía que bailaba con la cosa que era ahí. Ahí. A ver cómo... Lo que quedó en la enseñanza de Damián del folclore. ¿Cómo es? ¿Qué es bailar folclore para Damián? Ahí va. Chasquido. Chasquido, movimiento de mano. Chasquido y... O sea, así baila. No era que así se baila. Así lo bailaba yo. No, no. Por favor, seguí bailando. ¿Puede ser tu progreso un semanal? Ahí va. O sea, esto es bailar folclore para Damián. Bien. Bien. Bien invitado. Ya no podemos boludear. Bien. Entonces, ahí va. Bueno. No, al folclore le podemos llamar música, música que tiene, música nacional. Le llamamos música nacional. Folclore son, por lo general, músicas que están relacionadas con las tradiciones del pueblo. Folclore es como los saberes del pueblo. Sí. Folk, pueblo, claro. Entonces, ¿cuál es el asunto? Cuando decimos folclore, por lo general no decimos chamamé, necesariamente. O sea, no necesariamente decimos, bueno, alguna música mapuche. No decimos necesariamente milonga, pampeana. No decimos triunfo. Tal vez no es lo primero que se nos viene a la cabeza. Yo creo, intuyo, estoy casi seguro que por lo general si decimos folclore decimos samba, chacarera, gato. Que está relacionado con lo que hemos bailado en la escuela. ¿Gato? Gato. Samba, chacarera, gato. Gato es un género folclórico. Escondido gato, samba, chacarera, bueno, otros. ¿El gato es un derivado de lo chacarera? Es muy parecido. Suenan igual. O sea, alguien a grosso modo decir chacarera, gato escondido, rítmicamente suena más o menos parecido. Para quien no le presta atención a la estructura es lo mismo, digamos. Por eso. O sea, donde se diferencia es en la danza. Se baila distinto. Y como se baila distinto, dura distinta cantidad de tiempo cada una de sus partes, ¿no? Dura más una parte en la que se baila de una manera, dura otra parte que es otro bailecito, que se dan una vuelta por aquí y por allá. Bueno, detalles, ¿no? Pero son distintas danzas. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué yo me meto a hablar de lobby y estas cosas? Porque si decimos, si hay un montón de músicas nacionales, ¿no? Y no solamente hay una música y hay un género, ¿por qué decimos, por qué asociamos a un género, a un par de géneros que tienen que ver con una región del país? Y no tienen que ver con todas las regiones del país, ¿no? O sea, chacarera, samba y gato tienen más que ver con esta región, con Santiago del Estero, con Tucumán, Salta, ponele como la región esta en la que estamos, ¿no? ¿Jujuy? No necesariamente. Claro, hay otros géneros. En Jujuy, por lo general, está más ligado a géneros que tienen más que ver con la cultura boliviana también, muy el norte, cultura boliviana, etcétera, ¿no? Como Carnavalitos, Guayno Salla, etcétera. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué hablamos de estos géneros y no hablamos de otros géneros, no? Entonces, ahí yo digo, che, acá pasa. Hay algo, ¿no? Algo sucede acá, por lo cual hay un recorte histórico, ¿no? O sea, históricamente hay un recorte. Volviendo en el tiempo, decimos, hace un rato dijimos, bueno, en el momento en el que esto se ha puesto de súper recontra moda ha sido en los años 60. Que han sido efectivamente estos géneros, la gente que se juntaba y decía, uh, ¿viste el último tema de... Digamos, de hablando... ¿Viste el último tema de Atahualpa? Estamos hablando de chacarera, zamba. De chacarera, zamba, gatos, qué sé yo. Bien, de esos tres. No tres, no intentés como cuantificar las cosas, no es necesario cuantificarlo porque puede tender a que uno simplifique algunas cosas que son un poco más complejas. Lo mantengamos medio general, ¿no? Géneros norteños. Lo que pasó en ese momento con estos géneros norteños, bueno, es como una cristalización. Cuando algo se pone muy de moda y está en todos lados y qué sé yo, y ciertos grupos musicales están en todos lados, bueno. Bueno, ¿cómo se ha llegado a eso? ¿Y por qué esa música y no otra? ¿Por qué no esa representatividad del ser nacional la tuvo tan así el gaucho como pampeano, ¿no? Que anterior, en un momento más prematuro de la... De la pampa huma de la Santa Fecina, por decir. Por ejemplo, ¿no? El Martín Fierro es un tipo de ser nacional que no necesariamente tiene que ver con lo que era el pueblo aquí, ¿no? Lo que eran las costumbres, etcétera, ¿no? Bueno, aparte tenemos que acordarnos que antes la distancia física, digamos, las comunicaciones y todos los caminos, el transporte, etcétera, hacía que también sea mucho... no está integrada la cultura nacional como puede estar integrada ahora. Claro, claramente el ejercicio de integrar eso es el ejercicio del nacionalismo, ¿no? O sea, el laburo por la unificación de una cultura nacional, que vos digas, bueno, el folclore nacional es todo esto. Cuando, de repente, con lo que nos estamos quedando es, cuando decimos folclore nacional, decimos un par de géneros, no decimos todo, entonces, ¿dónde está el todo? Ahí hay una elección. Hay una elección, hay un recorte, hay algo que ha sucedido. Si volvemos en el tiempo, en el momento, lo voy a ir contando hacia atrás, digamos, en los años, en la época de, entre los 40 y los 50, ¿no? En los momentos del peronismo, la música, que esto es algo que me habló la semana pasada, la música más nacional, que más se consumía en ese momento, era música litoraleña, ¿no? Que no era una moda popular de los jóvenes, digamos, era música que escuchaban básicamente la gente, en el conurbano, la gente que emigraba, ¿no? Y es lo que más se grababa, la gente que emigraba del litoral, que emigraba hacia la capital. Sin ir más lejos, el disco más vendido de la historia de nuestro país, que hablábamos la semana pasada, es el rancho en la Cambicha, que es un rasguido doble. Pero, o sea, en términos, el más vendido en números, o sea, no en términos relativos. No, en números. 5 millones de copias, mucho más que El amor después del amor, por ejemplo. Igual se consumía de otra manera. ¿Por qué se dice, por qué está invisibilizado eso? ¿Por qué dicen que El amor después del amor es el disco más vendido? Y porque, bueno, a nadie veo mucho más allá de... Por el lobby. Por el lobby, bueno, porque... ¿Quién es lobby, Sarab? ¿Quién es lobby? No, bueno. Bueno, entonces, a mí me resulta muy loco eso de decir, bueno, pero sí, la música... Hay un super hit, hay música que se consumió un montón. Bueno, esa música estaba asociada a... Estaba muy asociada al peronismo, ¿no? En los años 50, porque era lo que escuchaba el pueblo. Lo que escuchaban, lo que llamaríamos nuestras cabecitas negras, era lo que escuchaba, sobre todo, chamamé, música litorianía, porque había un montón de migración de esa zona a los alrededores de la industria porteña, de la industria, digamos, conurbana, que estaba en auge, claramente, ¿no? Y también el estado de bienestar permitía un montón de consumo. O sea, había tiempo no solamente para laburar, sino también había tiempo para la recreación, para el encuentro. Para comprar un disco. Para que 5 millones de personas compren un disco, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí en el medio, no? O si nos vamos un poquito más antes de eso, o sea, como unos años anteriores, era la música de Cuyo la que más se consumía dentro de todos. O sea, claramente estamos hablando de que hay un boom en los 60, que es una música nacional. O sea, la música nacional tiene un boom en los años 60, es moda. Antes de eso se consumía un montón, pero eran otros géneros, ¿no? En el consumo. Sí. Antes de eso, o sea, años 30, decimos 60, 50, 40, años 30 era música cuyana, digamos, que es otro tipo de música, música de Mendoza, música de... Bueno, había alternancia. Iba rotando la cosa. Claro, eran, si bien era la música nacional, eran distintas regiones las que generaban representatividad y las que se estaban produciendo en una provincia, en la ciudad de Buenos Aires, que es de donde se producía, ¿no? Sí. Entonces se producía una música, otra, qué sé yo, por distintas olas migratorias, por distintos músicos, oleadas, olas de músicos que llegaban y que producían, o distintos intereses, ¿no? La música cuyana tiene como mucha guitarra, así, que se toca como con mucho virtuosismo, era parecido a los tríos de tango también, que también existían en esa época, los músicos tocaban más o menos un género, tocaban el otro, o sea, como había mucho intercambio, ahí estoy haciendo un resumen que no puedo creer el resumen que estoy haciendo. Previo a eso... Es la energía de los lunes. Es la energía de los lunes. Previo a eso, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento se... ¿Por qué si estamos hablando de música cuyana, de música litoraleña, del chamamé o de las cuecas o qué sé yo? Porque no estamos hablando, o sea, no estamos hablando de que el crecimiento de esas músicas ha sido el que llevó a que el chamamé sea la música que cuando tocó el momento de ser moda, fueron esas músicas que se venían tocando durante esos años, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, el momento más alto, digamos, en términos de consumo musical, cuantificable, como vos decís, porque a ver, es difícil medirlo, por ahí algunas cosas, pero cuando de pronto tenés, che, hay 5 millones de copias de esto compradas, podemos de pronto medirlo. Entonces tu planteo sería, ¿por qué si el chamamé llegó a ese punto, después queda desplazado de la identidad folclórica? Exactamente. ¿Estoy formulando bien? Estás formulando muy bien. Bien. ¿Todo el mundo entendió la formulación? A ver, a ver, se lo preguntaba a todo el mundo. Bueno, a principios del siglo XX, ¿no? Son los industriales azucareros tucumanos, o sea, los padilla y sus secuaces, digamos, para simplificarlo. Sí. Quienes hacen un lobby muy grande para, de alguna manera, ligar su industria y sus trabajadores al ser nacional. ¿Me repetís fecha, por favor? Te estamos hablando entre 1910, 1920, ¿no? Sí. Sí. ¿También puede ser? Pueden ser, no, da más nombre por las dudas. No, no, no. No, no, no. Para no entrar en detalle. Evitar represalias. Evitar represalias. En algún sentido, así, ¿no? Pierden un poco de poder, qué sé yo, particularmente la industria azucarera tucumana tenía como mucha competencia con Jujuy, principalmente, como que pierden un poco de poder. Y un poder y capital simbólico, sobre todo. Entonces, hay una intención muy grande de ligar, de decir, no esta industria es la que contrata a las personas que realmente representan a la nación. O sea, no necesariamente el gaucho pampeano de Buenos Aires, no es tan representativo de la nación. Acá está el país más antiguo, digamos, ¿no? Es como que dicen, bueno, acá, en esta zona, están las historias que realmente hacen las bases de la identidad nacional. O sea, como generando una mística, una romantización de cierta precariedad. Exactamente. También, por decir, hay algo muy heavy que también forma parte de lo que es, digamos, lavarle un poco la cara a la industria azucarera, que tiene que ver con blanquear la industria. Es decir, no, nosotros, la industria de Tucumán es una industria blanca, ¿no? No como otras industrias que tienen afuera, ¿no? Que también porque empieza a competir también industrias azucareras de otros lados del mundo de Latinoamérica. Es decir, bueno, acá tenemos, no solamente son representativos de la identidad nacional, sino es la parte más blanca de lo representativo de la industria nacional, ¿no? De la identidad nacional. Y no son afrodescendientes, ¿no? Como hacen eso, empiezan a hacer esa distinción bastante con mucha, con mucho ahínco. Te sumo algo, que lo pienso mientras vas contando esto. Recordemos que en esa época, digamos, principios del siglo XX, estaban muy en auge también las ideas del liberalismo, del libre cambio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí la pauta era que fronteras abiertas, que vengan, que entren productos, que se vayan productos. Recordemos que estaba, digamos, el famoso pacto Roca-Runsiman, donde nosotros le vendíamos la materia prima a los ingleses, y los ingleses nos vendían el producto elaborado con valor agregado. Entonces, no existía por ahí este consenso hoy de que hay ciertas industrias, hay cierta producción que se protege para cuidar los puestos de trabajo, sino que, bueno, si lo vendían, si alguien nos vendía las cosas más baratas de afuera, venga. Exacto. Entonces, claro, y eso entraba en pugna, porque siempre era, digamos, en esta tensión Buenos Aires, el interior. Los porteños siempre que estaban, que tenían el puerto, que ganaban con la intermediación, entonces ellos si compraban algo barato y después lo mandaban para adentro, pero el resto del país era un golazo y les chupaba un huevo los puestos de trabajo, o cuáles eran las condiciones de vida de la gente del interior. Entonces, claro, pero bueno, había gente también con mucho poder instalada ahí, en esa zona, y que tenía que apelar a este lobby para poder instalar la necesidad de proteger esa industria. Entonces, entiendo que apelaban a esta herramienta cultural para esos fines. Y invierten un montón, hacen un plan de inversión en cuestiones de capital simbólico, acción cultural, educativa, muy a largo plazo. O sea, como que de entrada lo plantean como un laburo súper a largo plazo. Mucha guita en la universidad también, traen a los mejores directores de orquesta de Alemania, traen a los mejores profesores que podían, exiliados de España también, sí. Y una asociación muy grande siempre con el poder simbólico que es hacia la nación, es a vender cualquier cosa de aquí, digamos, o en el Congreso, o qué sé yo, el poder decir, acá nosotros estamos representando al ser nacional, ¿no? Entonces, o incluso los dueños de los ingenios, qué sé yo, o sea, intentaban aprenderse, aprender lo más posible de la escultura, que ellos no es que lo tenían así, lo tenían como más de costado, de las estancias que tenían y más del contacto con los trabajadores de sus propias estancias cuando eran chicos, que también le agarró un poquito la nostalgia, de decir, uh, sí, estas historias que yo escuché de él o de gente que laburaba en mis campos, qué sé yo, bueno, después intentan apropiárselo de los mismos trabajadores de los ingenios. En los ingenios pasa algo muy flayero que también parte del lavado de cara, ¿no? Era bueno, sí, en los ingenios tenemos nuestras propias, o sea, están las viviendas de los trabajadores, la educación de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores y escuelas, qué sé yo, que no eran de los peones zafreros, claramente, eran los trabajadores del ingenio, no, los zafreros, los hijos de los zafreros tenían que ir a la zafra, ¿no? Siempre fue así. Pero los laburantes de los ingenios, los hijos de los laburantes, podían ir a la escuela y ahí se empezó a enseñar los bailes de las escuelas, bailes que también, o sea, bailes que eran parte de las recopilaciones que hacían la investigación folclórica con la guita de los mismos azucareros, ¿no? Bueno, eran filántropos. Eran altos filántropos, mi baby, unos nenes, sí. ¿Cómo estás diciendo que la elección de enseñar folclore en las escuelas es una decisión política? Es una alta decisión política, claramente. Entonces, incluso todas estas políticas que sucedían adentro de los ingenios recontrapagaban en pauta en revistas, digamos, ¿no? Como que compraban revistas enteras para decir, bueno, acá en los ingenios estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, otro, y lo hicieron durante muchos años, ¿no? O sea, muy flayero. Cuestión que, acortando un poco la historia, a fin de cuentas, la elección de ciertos géneros en vez de otros, ¿no? O sea, y el caudal de investigación que se hace en esta zona particularmente y la puja por enseñar más determinados géneros, por enfocarse en determinada región, bueno, ha sido como por goteo, por goteo, por goteo durante un montón de tiempo. Cuando efectivamente eso se hace nacional, digamos... O sea, que tuvo cabida, o sea, todo esto que implementaron, toda esa guita que pusieron ahí, todo este aparato que pusieron a disposición, fue efectivo. Y cuando decimos folclore decimos a mucha carrera, ¿no? O sea, entre los años, entre medio de los 40 y medio del 50, ¿no? Lo que se enseña en las escuelas, cuando efectivamente se implementa en la educación pública nacional, después de haberse fundado la Academia de Investigación de Folclor y la Mar en Coche, efectivamente ahí que se enseña, bueno, se enseña en estos géneros, que son esos niños y niñas los que 10 años después, en los años 60, son jóvenes que ya pueden consumir de otra manera y son los que efectivamente, digamos, son los destinatarios de la moda, ¿no? Bien. Porque no por una cuestión completamente direccionada y unilateral, digamos, o sea, es lo que han aprendido en la escuela, o han aprendido en la escuela estos géneros, o es lo que vos sabés, y en un momento cuando se pone de moda, bueno, es un conocimiento compartido, digamos, también es causa, no necesariamente una cosa es consecuencia de la otra, pero sí sucede que después del 55, cuando se proscribe el peronismo, no es que el chamamé se proscribe en sí, pero sí algunos de los músicos, ¿no? Más eminentes del chamamé dejan de ser escuchados, se los deja de pasar, y eso también hace que... Se lo bloquea en términos de difusión. Exactamente. Disminuye su circulación, de nuevo, no es que se prohíbe el chamamé, ¿no? Pero sí... No, no es como la marcha peronista que sí se prohíbe. Pero sí, incluso, pero sí algunos referentes de la música del chamamé, que no necesariamente eran peronistas, pero que tocaba una música que era muy representativa... Y que remitía. Y que remitía. Pues son, digamos, terminan siendo esos emergentes culturales, esos exponentes artísticos, siempre nos remiten a otros lugares y nos remiten a las cosas más profundas. O sea, generalmente no termina ahí. Exactamente. Es como decir, no proscribo el rap, pero lo proscribo a Duque, a Dillon, a Woz. O priorizo la circulación de otras cosas, cuando lo más masivo y lo que más demanda generaba era otra música, ¿no? Entonces son una gran concadenación de cosas que da mucha cuenta de un laburo súper sostenido, de un lobby súper sostenido, ¿no? A lo largo de mucho tiempo y con un montón de inversión, ¿no? Como muy de a poco. Altamente efectivo. Que fue altamente efectivo, digamos. Después de los 60, el folklorio nunca ha vuelto a ser masivo, hasta la Sole, los 90, qué sé yo. Pero después pasaron otras cosas en el mundo y la música nacional no tuvo ese lugar, ¿no? Pero se termina la proscripción del peronismo y, sin embargo, bueno, como que... No es que el chamamé, pum, pasa a ocupar el protagonismo. No, no, obviamente no, porque ya... Ya como que sedimentó. Sonaba otra música, o sea, sonaba otra música en general, el mundo era otro, etcétera, ¿no? También cuando un género queda relacionado a determinado círculo social o determinado ámbito, después puede... Después hay movimientos a veces, ¿no? Como decir, bueno, la cumbia estaba asociada a un sector social y después hay otros sectores que se lo apropian, ¿no? O que lo reformulan o empiezan a pasar otras cosas. O sea, eso en ese momento no sucedió. Pasó demasiado tiempo e incluso el chamamé estuvo fuera del Festival de Cosquín durante un montón de años. Es una banda. Un montón de años. O sea, no era sinónimo de folclore. Y es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, los impulsores para determinado tipo de folclore fue la oligarquía, particularmente la tucumana. Digamos, tucumana siempre dando la nota. Siempre dando la nota. Pero escúchame, el chamamé con toda la fuerza esta que tuvo. Vos me decís, bueno, está bien, que pasó la proscripción del peronismo, fueron 18 años, ¿cuántos fueron? Hasta el 73. 72, 73. Porque, digo, los nichos donde se escucha el folclore, que en realidad no son nichos, perdón, digamos, los sectores donde se escucha el folclore, siguen siendo al día de hoy amplísimos y grandes. O sea, realmente se lo adormeció tanto al chamamé, se lo planchó tanto como para que después de eso ya haya perdido completamente la fuerza para tener ese empuje. Es que después ya no era moda en general que algo que lo nacional sea moda. O sea, imagínate que después con el aluvión del pop, del rock, el aluvión de todo lo extranjero y la nueva colonización cultural después de los Beatles en adelante, ya en la dictadura, etcétera. Después, obviamente, sigue produciéndose, pero no vuelve a ser moda juvenil. A eso es a lo que vamos con ese boom, digamos, ese momento. Es moda juvenil. Digamos, es gente de 14, 15, 16 años comprando revistas que hablan de algo. Eso que no tenga ese momento de ebullición no quiere decir que no haya perdido vigencia. O sea, hoy en día el rock nacional no es algo que tenga, no es lo que todo el mundo quiere consumir, la gente de mayor franja de consumo, la franja de mayor consumo, pero efectivamente hay recitales de rock muy masivos, o sea, de los géneros anteriores o qué sé yo. ¿Podremos hablar algún día de que el rock nacional sea folclore? Es otra cosa, no necesariamente... Bueno, a ver, yo sé que el rock es un género, ya corriéndonos un poquito del eje de la columna, pero, o sea, el rock nacional también es... El rock es importado, es un género importado. Sí, pero no hace falta llamarle folclore para que sea propio, digamos. Ya le decís rock nacional, punto. O sea, el folclore está... O sea, el folclore queda suscitado a una serie de cosas, digamos, que tienen que ver también con el tiempo y con un momento particular y con músicas con determinada identidad que hacen, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con el pueblo, que tienen que ver con ciertas cosas. No es que el rock no tenga que ver con la gente ni el pueblo, claramente sí, pero es otro momento. Es otro momento y son otros términos, ¿no? O sea, no necesariamente hay que... Esa cuestión de, bueno, hay que meter en este término y hay que forzar el término para meter cosas cuando es otra cosa, ¿no? Bien. ¿Por qué el tango y el folclore no son los mismos? ¿Por qué el tango no es folclore? Y es más o menos lo mismo. ¿Es otro tipo de música? ¿Tiene cuestiones identitarias? Sí, en cierto lugar. ¿Por qué el cuarteto no es folclore? Y bueno, sí, sí es en parte, pero no necesariamente... O sea, lo que se denomina y se llama folclore en su momento tiene que ver un montón con una gran serie de códigos que con el tiempo se amplía, se incluye otra cosa, se mueve, qué sé yo, pero... O sea, que no pierde su dinamismo. No, no pierde su dinamismo, pero es muy compleja su dinámica. Ahí va. Bien. Que nos queda pendiente para otra columna es otro tema complejo. Muy a tono con la consigna del programa que es que generamos más problemas que soluciones. Generamos más problemas que soluciones. No, pero muy interesante, es muy marxista el análisis tuyo porque plantea una infraestructura económica que termina condicionando al emergente cultural que sigue la suerte. Y cuándo no, digamos, ¿no? O sea, sigue en estas cosas que venimos charlando que tienen que ver con el arte es laburo, el arte es industria, el arte es capital simbólico y eso es poder, ¿no? Deja ese montón de poder en potencia, ¿no? O sea, pero para vos está, digamos, ya yéndome, apartándome, pero, por ejemplo, a ver, te llevo a otro lado. En la discusión esta sobre el dólar, sobre por qué en Argentina pensamos en dólar y tenemos tanta obsesión con la cuestión de la moneda norteamericana, se dice que, bueno, es cultural. Algunas interpretaciones dicen eso. Es cultural. Como que hay una cuestión ahí que no tiene que ver con un cálculo estrictamente racional de economía, sino que se incorporó a nuestra forma de ser que tenemos que guardar dólares. Entonces la gente termina comprando dólares no por una necesidad económica, sino porque hay ahí algo del orden de lo cultural que ya se instaló. Vos harías un análisis distinto. Lo económico es el condicionante de lo cultural. Lo dejamos para otra columna. Lo dejamos para otra columna. No quiero responder a la ligera. Me encanta. Prefiero eso, porque en el antro no nos gustan las cosas sencillas y simples. Bueno, muchas gracias por haber venido, Javier. No, por favor, gracias a vos. Ya, bueno, el próximo programa, que yo no esté, ya sabés que... Que le toca a Fede. Le toca a Fede. El próximo programa tiene que venir con el nombre de la columna. Sí, Javier. Tiro Tarea. Bueno. Acá Lagos quiere nombre de columna. Yo no lo quería decir. Ah, bueno. Porque si no voy a poner en la columna el Japo. Ya lo voy a hacer. No había nada puesto.